Yo en este caso ahorita, Tomás, enseguida lo que vimos la comisión en la Ciudad de México estos dos días, particularmente en gobernación. Quiero comentarles que fue una reunión altamente productiva para nosotros. Fueron dos reuniones que vimos que el gobierno federal vía gobernación pues tiene todas, pero toda la intención y las ganas de que esto se solucione. Y cuando digo que esto se solucione, hablo de la movilización, hablo de los tres meses que tenemos del movimiento social en demanda que se cierre el trasvase. Y creo que el diálogo fue largo, fueron, como les menciono, martes y miércoles. Pero yo lo resumiría, esas dos reuniones, en dos cosas importantes. Número uno, en que van a acelerar a lo máximo lo que es la instrucción o el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia en lo que a la consulta a las comunidades yaquis se dé. Según tiempos, calculamos que eso se pueda estar dando la consulta de aquí a un mes, un mes y cacho, para que ya se tenga claro cuál es el resultado de esta consulta, tocante a los daños irreversibles que se están causando y tocante a otros efectos más en contra de las comunidades yaquis al elaborarse el impacto ambiental. Lo otro, ah bueno, y junto con Pegado, como se dice luego, pues va también de que se está, abogados nuestros que están en la Suprema Corte de Justicia nos informan de que probablemente también dentro de un mes, mes y medio, máximo dos meses ya haya la resolución de uno de los amparos promovidos acá por los productores del Valle del Yaqui, y particularmente por alguno de los módulos, tocante a lo que significa lo de los derechos de agua de Ures y Granado. Entonces también se prevé que, como nosotros creímos, imaginábamos por la vía jurídica y legal y pensando también en cómo actúa la Suprema Corte de Justicia, que esto pudiera llevarnos alrededor de seis, siete meses, parece ser que debido al movimiento, debido a nuestra posición, a nuestra presión, parece que se están adelantando los tiempos también vía la Suprema Corte de Justicia y que pronto vamos a tener también respuesta o resultados de estos amparos. Tocante al asunto de la carretera, tocante al asunto de nuestra movilización, hubo varias propuestas, hubo varias alternativas para llegar a un acercamiento con el gobierno del Estado, particularmente vía la intervención de gobernación, y creo que encontramos una propuesta para nosotros de cierta manera tratando de ceder en nuestra posición y que el gobierno del Estado no tuviera ningún argumento en contra, ninguna posibilidad de que no lo aceptara, pues nosotros lo dejamos ahí, dejamos esa propuesta como una viabilidad para que el gobierno federal platique, se lo proponga al gobierno del Estado y que pudiéramos ya esta misma semana tener la oportunidad de levantar nuestra movilización. Yo quiero también ser muy claro de que es una propuesta que se está manejando, una propuesta que hicimos que está sujeta, que está sujeta también a que la autoricen y lo aprueben, tanto los módulos de riego, tanto las organizaciones campesinas, las uniones de crédito, quienes andamos haciendo cabeza en la movilización y obviamente, obviamente las comunidades yaquis.